¿Qué onda Crack? Yo soy Geruk y en esta ocasión te traigo dos buenas noticias. Sí señor, aquí no traemos unas, traemos de dos o más. En esta ocasión te traigo, pues, un fin de semana gratuito de Watch Dogs Legion, ¿ok? Que el cual se podría buggear y además tenemos una nueva forma de cómo puedes o podemos buggear juegos en PlayStation Now también. Y ya salió el primero, ahí se trata de Hotline Miami 2, vamos a ver a continuación. Bien Cracks, primero lo primero, ¿no? Vámonos a la Store, ¿ok? Esto lo vas a hacer así cuando ya vayas a buscar lo que es la demo del Watch Dogs. Será del 3 al 5 de septiembre, Crack, ¿ok? Buscamos aquí rápidamente Watch y va a salir ahí luego, luego, ahí está, ¿ok? Este del porquillo valiente. Y entramos ahí y desde aquí podrás descargarte la demo. Actualmente no puedes hacer este precarga todavía de la demo, pero si ya habías probado aquel fin de semana gratuito que hubo por allá en marzo y lo tienes en la biblioteca, lo puedes ir descargando desde ya. Solamente que al iniciar te dirá que no está disponible, pero a partir del 3 se te va a desbloquear. Aquí, ¿qué es lo interesante? Que el juego es completo, Crack. O sea, esa demo es completa porque es por tiempo, lo cual es bastante bueno porque fue justo lo que pasó o acaba de pasar recién con el Far Cry 5. Entonces, no descartamos para nada que el juego se pueda buggear. Así que, si no lo vas a jugar, de todas maneras, Crack, ponlo a descargar, cancela la descarga, no sé, lo importante es que se quede en tu biblioteca. Por si se buggea, pues ya lo puedas tener. Nada de que déjalo en pausa y que 5 meses después vuelvas y lo actives, no, Crack. Simplemente ponlo a descargar, cancela y ya. Con eso, si se va a buggear, se va a buggear. Así, nada de que dejar en pausa ni mamadas de esas. Bueno, esto es lo primero y la más importante, yo creo, ¿no? Estará disponible a partir del 3 de septiembre a las 9 de la mañana, hora central de España, o bien al mediodía, a eso de las 2 de la tarde, me parece, hora de la Ciudad de México. Ahí hagan sus conversiones de tiempos y, pues, más o menos son los tiempos y estará disponible hasta el 5. A la misma hora saldría ya la prueba gratuita, ¿ok? El siguiente, Crack, vamos a ver lo del bug este, ¿no? Vamos allá. Para esto nos venimos a la otra cuenta, Crack, de España, ¿ok? Donde tengo comprado el PlayStation Now y vamos a entrar aquí. Vamos a buscar el juego. Aquí es la psicología inversa, Crack, o ingeniería inversa, más bien. Porque es distinto. Ya ven que el otro lo hacíamos de primero en la Store y luego en PlayStation Now. Ah, pues aquí es al revés, ¿ok? Al revés volteado, Cracks. Vamos a buscar el Hotline, ¿ok? Así, la línea caliente. Aquí está abajo. Hotline Miami 2, ¿ok? No es un bush, qué juegazo, pero, bueno. 400 megas pesa el animalito. Vamos a descargarlo. Se tiene que descargar completamente, Crack, ¿ok? Así que vamos a dejar que se descargue. Se debe descargar, pues, rápido. Vamos a ver. Vamos a ver qué pedo. Como puedes ver ahí, en 20 segundos más o menos se va a bajar. Así que esperamos, esperamos que se baje, Crack. Y vamos a continuar con el, este, bug, ¿ok? El bug. Está llena de bugs nuevamente el Store, ¿no? Y eso, pues, es beneficio para todos nosotros. Así que aprovechen el bug, Cracks. Aprovechen el bug. Bien, aquí ya se instaló. Como puedes ver, se acaba de instalar. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a buscar el juego ahora en la Store, Cracks. ¿Ok? Nos metemos al Store, acá arriba en Buscar. Y vamos a poner la línea caliente 2, Hotline. Ahí está la línea caliente 2. Y le vamos a dar, y vamos a hacer lo siguiente, Cracks. Vamos a darle en Descargar. Como puedes ver, me sale Descargar. No me sale el precio. No sale nada ahí. Entonces, Descargamos. Y va a marcar, o debería marcar, el siguiente error. Efectivamente, porque ya está instalado, ¿ok? Y después, este, ya no pasa nada. Ahí ya se gubeó, Crack. Acá, ya, como puedes ver, nos va a aparecer el juego sin tiempo, ¿ok? Me desaparezco aquí un momento. Y como puedes ver, aparece como los otros juegos. Hay que probar este bug, Crack, con más juegos, ¿ok? Con más juegos, sobre todo pequeños, que no te quiten mucho tiempo. Así que, pues, un juego más, un juego más a la lista de los 26 juegos que ya teníamos. Ya son 27 buggeados en total. Seguramente saldrán más como este. Y seguramente saldrá otro tipo de bug próximamente. Así que, seguimos ahí en contacto en Discord, debatiendo, discutiendo y ayudándonos, como siempre. Sin más, pues, me despido. Déjame tu poderosísimo like, tu comentario. Comparte el video y nos vemos hasta la próxima.